hola bienvenida o bienvenido a recetas que funcionan soy fernando y estás en el canal de cocina donde te garantizamos al 100% que todas nuestras recetas funcionan y son muy fáciles de preparar y con un resultado sorprendente y hoy toca el fantástico y buenísimo pandoro express y empezamos con los ingredientes de la primera parte de la receta como siempre en gramos en tazas y en inglés y este primer paso es simplemente preparar un prefermento o esponja y es tan fácil de hacer como añadir todos los ingredientes en un recipiente alto una vez añadidos todos estos ingredientes lo único que vamos a hacer es batirlos con la ayuda de un batidor de mano o unas varillas cuando lo tengamos bien integrado lo tenemos que dejar reposar vamos a darle tres levados es decir el prefermento subirá hasta que triplique su volumen y después lo bajaremos con la ayuda de las varillas y esta operación lo haremos tres veces es exactamente lo mismo que hacemos con la receta del panettone para principiantes como ves un proceso muy fácil y que es fundamental para conseguir que nos quede una amiga fantástica y que el pan nos dure tierno más tiempo y vamos ahora con el resto de ingredientes del pandoro y este segundo paso también es muy sencillo en el bol de la amasadora vamos a poner el prefermento o esponja que hemos creado en el primer paso y a continuación añadiremos el resto de ingredientes a diferencia de la receta original de pandoro que tienes disponible en el canal del año pasado vamos a hacer exclusivamente una masa en lugar de dos simplificando muchísimo el proceso y obteniendo exactamente el mismo resultado como ves solamente dejo para el final la harina y la mantequilla y todos los ingredientes siempre a temperatura ambiente y ahora simplemente ponemos la amasadora en funcionamiento al principio vas a ver que la masa parece demasiado seca pero va a amasar durante 15 minutos y pasado ese tiempo notarás que la masa se vuelve bastante blanda y pegajosa pero después de 15 minutos estará perfectamente amasada todo este proceso también lo puedes hacer perfectamente a mano pero te tomará aproximadamente el doble de tiempo y ahora para poder manejar bien la masa necesitarás poner un poco de aceite en la mesa de trabajo y también en las manos sacamos la masa de la amasadora y simplemente le vamos a dar forma de bola y después de darle forma de bola vamos a dejar reposar la masa hasta que doble su volumen si tienes alguna duda del proceso yo te animo a que me sigas en mi cuenta de instagram soy arroba recetas que funciona y en el chapter puedo resolver cualquier duda que puedas tener como ves ya ha pasado el tiempo de reposo y ya la masa ha doblado su volumen y ahora vamos con el hojaldrado tan característico en la amiga de este fantástico pan dulce pero en lugar de hacer el hojaldrado clásico en el que tenemos que dar tres pliegues simples y refrigerar en cada pliegue vamos a hacer nuestra técnica rápida como ves es tan fácil como estirar la masa hacia arriba y hacia abajo y cuando ya la tengas estirada de aproximadamente un centímetro de grosor le extendemos la mantequilla sin sal a temperatura ambiente y una vez que esté bien extendida empezamos a enrollar la masa sobre sí misma y cada vez que enrollamos la masa es como si diéramos un pliegue cuando ya lo tengas listo simplemente lo vamos a poner en una bandeja o en una tabla de cortar y lo taparemos con papel film o una bolsa de plástico y vamos a refrigerar la masa simplemente 30 minutos mientras se refrigera la masa vamos a preparar el molde en este caso es el molde característico de pandoro de 750 gramos y simplemente lo que hago es untarlo bien de mantequilla si no tienes este tipo de molde también podrías utilizar una olla alta o el molde normal de panetone ya ha pasado los 30 minutos de refrigeración en el cual se habrá endurecido un poco la mantequilla y ahora simplemente con la mesa enharinada la estiro un poco hacia los lados y también a lo ancho y ahora le vamos a dar la forma de bola simplemente enrollando sobre sí misma y ahora cerramos los pliegues hacia abajo y le damos la forma de bola le daremos la vuelta porque el cierre tiene que estar justo en la parte de arriba y con la ayuda de los dedos acomodamos dentro del molde tapamos con una bolsa de plástico y tenemos que dejar reposar la masa hasta que llegue prácticamente al borde dependiendo del calor que haya en tu casa tardarás o más o menos tiempo y listo ya sólo nos falta hornear nuestro pandoro tenemos que tener el horno precalentado a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo si es posible y lo vamos a cocinar 10 minutos a esa temperatura y después lo bajaremos a 150 grados centígrados 30 minutos más y pasado ese tiempo fíjate en la pinta tan buena que tiene el pandoro si por casualidad ves que se tuesta demasiado por arriba a mitad de cocción también le puedes poner un poco de papel de aluminio para evitar que se dore demasiado y ahora simplemente nos queda esperar para poderlo desmoldar después de cinco minutos le podemos dar ya directamente la vuelta encima de una rejilla y podemos sacarlo perfectamente del molde no te haces una idea de lo bien que huele la casa y ahora lo que tienes que tener es mucha fuerza de voluntad para no empezar a comértelo tienes que dejar que se enfríe completamente y ya pasado ese tiempo ya le puedes poner el azúcar glas característico por arriba suele ser un azúcar glas avainillado y bueno que me dices del corte bueno es una auténtica maravilla con esa amiga que es una auténtica seda con un sabor a mantequilla ya vainilla impresionante te aseguro que te enamorará se convertirá en tu pan dulce navideño favorito y en este momento del vídeo como siempre quiero darte las gracias por haber dedicado tu tiempo a verlo si te queda alguna duda ya sabes me pones un comentario y te resuelvo cualquier duda que puedas tener en cuanto a la preparación de la receta y si te ha gustado el vídeo por favor regálame un like y compártelo con tus amigos con tu familia y en tus redes sociales y acuérdate que nos vemos la próxima semana con otra nueva vídeo receta